Ven a mí, cuando te sientas triste y solo y sin amor El Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá, y si nos oye, Él contestará. Bienvenidos a este programa donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad. Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración. Comenzamos. Que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mí. En su programa, el poder de la oración. Y bueno, pues estamos hablando siempre de la oración, siempre de la oración. Y vamos a comenzar ahorita a hablar de una oración que es la oración de todos los cristianos. Pues me atrevo a decir que de todos los seres humanos, yo creo. Bueno, los cristianos especialmente. Sobre todo porque eso lo oramos todos. Todo es una oración bíblica y que la oración, sobre todo nosotros los cristianos católicos, los bautistas, todos los cristianos, los que nos llamamos cristianos, oramos esta oración. Y recuerdo muy bien que en una ocasión me llamaron para orar. Ya había ido el padre. Ya había ido el padre y me llamaron para orar por una persona que estaba en agonía, estaba muriendo. Él tenía una hermana de otra denominación. Y entonces pues yo estaba orando. Él era católico. Era católico. Entonces yo estaba orando, pidiendo la ayuda de los santos ángeles. Por supuesto, de nuestra madre, la Virgen María. Estaba orando también para, diciéndole a él que pidiera misericordia. Y el librito que dice también apoyando a las personas en una buena muerte. Sí, y la persona que estaba allí, que era de otra denominación, pues estaba seria y estaba desesperada. Y yo le decía, adelante, usted también ore. Pero como ellos pues no creen que más allá va, algunos creen que van a dormir. Entonces pues ella no se atrevía más que a decir pues, entregarle tu corazón a Jesús. Pero como para ella ya era demasiado tarde que él le diera su corazón a Jesús, no sé. En su corazón yo creo que había algo. Cuando de pronto dice, vamos rezando el Padre Nuestro. Vamos rezando el Padre Nuestro juntos. Y ya dije, por aquí es, ¿verdad? Y empezamos a rezar el Padre Nuestro despacio, despacio, despacio. Y me sentí, me sentí tan unida a ella, tan unida como somos, hermanos, hermanos en Cristo, con un mismo Padre, siguiendo a Jesucristo. Y sentí la belleza y la riqueza de esta oración, el Padre Nuestro que nos une. Y es una oración bíblica y es la oración que Jesús nos dejó y que de verdad todos rezamos. Todos rezamos, los rezamos, los que nos llamamos cristianos católicos, los que nos llamamos cristianos, los que se llaman cristianos adventistas, las rezan todos. Yo creo que hasta los testigos de Jehová también las rezan porque es una oración bíblica, ¿sí? Y esta oración es litúrgica, es la oración que como ustedes ven no va aparte, no es una oración que vaya como una oración extra en la liturgia, es parte de la liturgia, es decir, no hay un momento que digan, vamos a meter esta oración, sino que ha sido y va a seguir siendo, yo creo que como parte de la liturgia, es decir, de la eucaristía. Esta oración es la oración por excelencia. A veces nosotros la rezamos o la recitamos corriendo, corriendo. Y la verdad es que ni siquiera nos fijamos de todo lo que dice, todo lo que dice esta oración. Y bueno, pues un poquito vamos a estar meditando sobre ella. Vamos a tomar algunas ideas del catecismo de la iglesia. La mayoría de lo que vamos a compartir con ustedes, vamos a tomarlo del catecismo de la iglesia, ¿sí? Y vamos a comenzar con lo que nos dice la liturgia, la eucaristía, ¿sí? Si ustedes recuerdan cómo empieza el sacerdote, cuando vamos todos juntos a orar con la oración del Padre Nuestro, comienza diciendo estas palabras. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. ¿Nos atrevemos a decir? ¿Por qué? ¿Por qué nos atrevemos a decir? ¿Es una osadía rezar la oración del Padre Nuestro? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando decimos nos atrevemos a decir? Pues la verdad es que si nosotros conocemos un poquito el Antiguo Testamento y sobre todo sabemos que aún hoy los judíos guardan el nombre de Dios tan celosamente que ni siquiera se atreven a nombrarlo, ni siquiera se atreven a decirlo, mucho menos a escribirlo. Entonces cuando llega Jesús y habla de Dios, no solamente lo nombra, sino dice mi padre y no mi padre, mi papito o mi papá o mi papacito o mi papi, con una ternura, para ellos era un atrevimiento tal que le costó la vida. O sea, recordemos perfectamente que precisamente nosotros encontramos en la palabra de Dios que Él en el capítulo 10 de San Juan habla así. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Sí? Por la blasfemia que tú has hecho. Entonces, bueno, vamos a leerlo directamente de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, era para ellos una blasfemia. Por supuesto que pensaban apedrearlo porque Él era un blasfemo para ellos. Entonces, Él merecía morir de la manera que morían todos los blasfemos, apedreados. Apedreados. Y así lo dice claramente la palabra de Dios, ¿sí? Él le dice, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Imagínense. Imagínense. No solamente le dice papá, sino que se hace semejante a Dios, ¿sí? Los judíos trajeron a través piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de estas obras queréis apedrearme? Les respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor, ¿sí? Entonces, para ellos, y bueno, tanto se hizo a sí mismo, igual a Dios, que le costó la vida. Que le costó la vida. Sabemos que ese fue el juicio religioso. Bueno, decir que era hijo de Dios, entonces, automáticamente se hacía igual a Dios. Él estaba diciendo que era Dios y no estaba equivocado, ¿verdad? Y nunca se retractó, sino que él siguió diciendo, soy Dios. Entonces, por eso, cuando nosotros decimos esta palabra, nos atrevemos a decir. Entonces, muchas veces no hemos pensado seriamente en estas palabras, ¿sí? Porque, efectivamente, a no ser que el mismo Jesucristo nos hubiera puesto en los labios la palabra Padre, para llamar así a Dios, nadie se le hubiera atrevido a decir semejante osadía. Nadie. Los judíos menos, menos, ¿sí? Y, sin embargo, esta y no otra es la verdad revelada por el mismo Dios, que Dios es, más ni menos, Padre de Jesús y Padre nuestro, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener bien claro que cuando decimos esa palabra, nos atrevemos a decir, pues, tomar en cuenta que es un regalo. Además de que es una osadía, algo muy grande y maravilloso, es un regalo que yo pueda decirle Padre a mi Padre. Imagínense la experiencia que tenemos nosotros de la cercanía de un Padre, de la figura de un Padre, tan importante para cualquier ser humano. Para cualquier ser humano es sumamente importante. Y hemos hablado de, en otras ocasiones, la figura paterna, tan importante y, sobre todo, cuando lleva a cabo lo que el plan, la misión que Dios le ha puesto en sus manos, de ser, ¿qué? Proveedor, gobernador, ¿sí? Y también este protector. Claro que muchas otras, a lo mejor, cosas debe tener un Padre, pero esas especialmente se le pide a un Padre. Y cuando un hijo, o un joven, o un niño, una persona, no tiene a un Padre con esas características, o simplemente no tiene un Padre. ¿Por qué? Porque quedó huérfano, por lo que sea. Imagínense la gran, de verdad, riqueza, el milagro, el regalo que nos da Dios de decir, no te preocupes, yo soy tu Padre y conmigo vas a tener y vas a encontrar la sanación que necesitas, la fuerza que necesitas, ¿sí? Todo lo que no pudiste tener con un Padre en la tierra, lo vas a encontrar conmigo. Y bueno, pues también aquellas personas que han tenido un Padre, pues que más que ayudarles, les ha herido. Hay personas que guardan un gran resentimiento con su papá. ¿Por qué? Porque es un Padre que los golpeó, que los abandonó, que los hirió, que hizo muchas cosas que ellos de verdad dicen, preferible no haber tenido Padre. Pues para esas personas, aquí está la palabra clave, ¿quién es un Padre? Y bueno, aquí entre paréntesis, abro un paréntesis para decir que para esas personas que tuvieron un Padre así, que los hirió, que los abandonó, es muy difícil llegar a una relación íntima con nuestro Padre. Se los digo por propia experiencia, no que yo tuviera un Padre que me hubiera abandonado, o que tuviera un Padre que no hubiera cumplido como gobernante, por supuesto que era un gran gobernante de todos nosotros, íbamos, teníamos que ir muy derechitos, ¿verdad? Proveedor, por supuesto, era proveedor. ¿Protector? Claro que era un protector. Yo sabía que si mi papá estaba, cualquier ruido, cualquier cosa, no me importaba porque ahí estaba mi papá. Cuando lo estaba mi papá, en esa gran casona donde yo vivía, o escuchábamos ruidos, pasos y decíamos, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿verdad? Pues el miedo. Pero estaba mi papá y había una gran seguridad. Pero a pesar de eso, pues era una persona lejana, lejana a mí, lejana a mis hermanas también, ¿verdad? Era una persona que lo respetábamos tanto que pues rayaba en miedo, en miedo a ese respeto. Pero después Dios me dio la oportunidad de acercarme tanto a él por medio de su enfermedad, que disfruté tanto, tanto estar cerca de él, servirlo, peinarlo, darle de comer, abrazarlo. Y bueno, llevo esa cercanía hasta que estuve enfermo. Y gracias a Dios que nos permitió vivir eso. Pero entonces también se los digo, cuando yo me decían de tener una relación más fuerte con el Padre Celestial, no podía, no podía. Para mí una relación era Jesús. Cuando yo por medio de una oración y un retiro tuve esa experiencia de una, pues una experiencia de encuentro con el Padre, mi vida cambió. Cambió mi oración, cambió mi vida, cambió todo. Para mí ahora el Padre es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Claro, Jesucristo, el Espíritu Santo, pero hablando del Padre es hablar de casa, de hogar, de seguridad, de que si Jesús, no sé, a lo mejor está ocupado, pues el Padre siempre va a tener los brazos abiertos para recibir. No sé, no sé cómo explicarlo, pero para mí ya la relación con el Padre se ha vuelto la vida misma. Sí, entonces imagínense el regalo que tenemos cuando Jesucristo nos dice y pone en nuestros labios esa palabra Padre. Es un gran, gran regalo. Y nunca, a lo mejor, lo hemos tomado en cuenta. Bueno, vamos a una pausa, pero antes queremos decirle que mañana, mañana en punto de las 9 de la mañana, tenemos una cita, una cita en el restaurante La Escondida, porque vamos a tener Desayuno Pro Radio. Le damos muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron a la Noche Mexicana y que todos, hoy estuve llamando a todos los que, algunas personas, para que nos apoyaran yendo mañana al desayuno. Y todos dicen lo mismo. ¡Ay, madre, qué bonita fiesta! ¡Me encantó, me gustó! ¿Cuándo hacemos otra? Y dice hacemos, me encanta eso que digan hacemos, porque ellos saben que juntos lo hacemos. Pues vamos planeándola, con mucho gusto, ¿verdad? Pero por lo pronto mañana tenemos desayuno en punto de las 9. Vamos a tener el, pues el testimonio de un matrimonio que ha vivido 40 años entregado a Jesús y que vive, precisamente, casados ellos, por supuesto, matrimonio, ¿verdad? Y vive de Dios, vive, ellos se dedican a proclamar la palabra de Dios y su testimonio de fe, pues va a ser algo, para nosotros nos va a servir mucho. Así que los esperamos mañana en el restaurante escondida. Vamos a una pausa y regresamos. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Coinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Desayuno Pro Ayuda a Coinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 1 de octubre, en Restaurante La Escondida, estarán compartiendo su experiencia de vida cristiana César y Toñita desde San Luis Potosí de la Comunidad Nueva Alianza. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonia Radio. Infórmate 608-3652. Coinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Dios, Señor de la Vida, ha confiado a los hombres la insignia misión de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno del hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremados cuidados. El aborto y el infaticidio son crímenes abominables. Concilio Vaticano II Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 1414 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración Regresamos con ustedes en este su programa El Poder de la Oración y bueno, antes de continuar con nuestro tema, vuelvo a hacerles la invitación. Mañana tenemos desayuno Pro Radio Coinonia y vamos a tener la plática con un matrimonio que tiene un testimonio enorme de fe, sobre todo de fe y de fortaleza, porque yo, para mí son conocidos desde que yo me consagré. Yo llegué a San Luis y yo ya estaba en San Luis, así que siempre que yo los he visto son, y de verdad que han sufrido muchísimo y eso les ha llenado de una gran fortaleza y siempre siendo ejemplos de fe y de oración. Así que vamos a tener un testimonio de un matrimonio, un matrimonio que se ha dedicado a Dios y que a pesar de todo lo que ha pasado, y está pasando porque está sufriendo mucho, ellos siguen fuertemente predicando la palabra. Así que mañana nos esperamos en punto de las nueve de la mañana y claro, tenemos oración de sanación y tenemos regalos y tenemos todo lo que cada desayuno tenemos. Así que por favor, acompáñenos y usted, pues claro, va a estar cooperando, cooperando también para seguir nosotros levantando la voz para evangelizar. Así que nosotros hablábamos que estamos tomando estas ideas, la mayoría de las ideas de este pequeño estudio del Padre Nuestro del Catecismo de la Iglesia Católica. La cuarta parte que es la oración cristiana. Y en la segunda sección tenemos la oración del Señor, que es el Padre Nuestro. Estamos en el artículo 2, ¿sí? Entonces, vemos cómo nos dice también la palabra de Dios. Dice, todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 27. Así que nadie conoce al Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, ¿sí? Así que en el número 2777 del Catecismo de la Iglesia, pues nos habla precisamente de esta confianza, acercarse a Él con toda confianza. Dice, haznos dignos de, ¿sí? Ya hemos dicho al comenzar que esas palabras, ¿sí? Nos atrevemos a decir. Y entonces el Catecismo nos dice que nosotros, solamente Jesús nos hace dignos, porque la santidad de Dios es real. Recordemos en Éxodo 3, 5, cuando Moisés se va acercando a la zarza, le dice, Dios, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, ¿sí? Entonces, este umbral de la santidad divina solo la podía franquear Jesús. Solamente Jesús es el que puede llegar y pasar esa santidad. El que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, nuestros pecados, nos introduce en presencia del Padre, ¿sí? Como dice aquí en el libro de Hebreos, enos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, este umbral de la santidad divina no podía ser franqueada más que recordemos un poquito que la figura del Padre o la figura del tabernáculo nos habla de la Santísima Trinidad y nos habla, por ejemplo, vemos cada uno de los signos de este tabernáculo que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando Dios le dice en el capítulo 35 de Éxodo, le dice Dios a Moisés que haga un tabernáculo, ¿sí? Entonces, y le dice qué materiales debe de hacer y entonces le dice que haga una armazón, la morada, el velo, el candelabro, la mesa de los panes, el altar de los sacrificios y seguimos el capítulo 38 y le habla de la construcción del atrio, de la pila de bronce, todo esto viene en el libro del Éxodo. Pero también le dice que haga un lugar, un lugar donde va a estar el santo de los santos, ¿sí? Es decir, y allí va a estar el lugar donde Dios va a morar, ¿sí? Y así lo dice textualmente, es decir, háganme un lugar para morar con ustedes, ¿sí? Para morar con ustedes. Ese es el sentido de que Dios pide, pide que le hagan un templo, ¿sí? Para morar con su pueblo, para morar aquí con nosotros. Entonces sabemos, sabemos que ese santo de los santos estaba cubierto por un velo y allí estaba el arca de la alianza y en el propiciatorio, allí donde se ponía la sangre del sacrificio por el perdón de los pecados cada año, ya después en el templo, allí el propiciatorio, sabemos que allí moraba la presencia de Dios y en el tiempo del Éxodo, pues era visible. En el día era una nube que estaba allí en la noche, era una gran, gran columna de fuego, de tal manera que cuando se levantaba esa nube o esa columna de fuego en la noche, entonces decían, vámonos, porque tenemos que caminar por el desierto. Y donde se ponía, se paraba la nube de fuego o el fuego o la presencia de Dios, entonces allí era señal de que Dios les decía, aquí quiero que pongan, que nos estemos aquí hasta que Él volvía a levantarse, ¿sí? Así que nosotros vemos la presencia de Dios y del Padre está, sobre todo, ¿verdad?, en el Santo de los Santos. Así que, ¿quién podía entrar allí? Pues en el tiempo del Éxodo, solamente Moisés y Aarón, por supuesto. En el tiempo ya que había ya un templo, solamente podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿sí? Y no sin antes haberse purificado, como dice el Libro de los Hebreos. ¿Qué sucede cuando Jesucristo muere? Pues se rompe el velo, ¿sí? De arriba a abajo, el velo del tabernáculo del Santo, de los Santos, y entonces queda libre ya la entrada para que todos nosotros podamos entrar, ¿sí? Entonces, esto es precisamente lo que hace que Jesucristo sea el que nos introduce en la presencia del Padre. Nosotros no pudiéramos hacer, no pudiéramos hacerlo. ¿Quién puede llamar Padre a Dios mismo? ¿Sí? Entonces, dice, sigue diciendo, al llamar así a Dios, nuestro pensamiento se va forzosamente a Jesús, que cuando nos quiso enseñar cómo dirigirnos a Dios, no supo decir, no supo decir, son sus labios, con sus labios otra palabra que la misma que él pronunciaba con ternura inefable. Padre, apá, nos fijamos que la palabra de Dios ha querido dejar esa palabra, no la ha traducido. Hay muchas, algunas frases que no ha traducido, ¿verdad? Pero esta palabra así la ha dejado, así la ha dejado, en el capítulo 8 de Romanos, de Romanos, ¿sí? Lo viene, viene también esa palabra y no se ha traducido, porque así, con esa, esa palabra tiene una fuerza, una ternura única, que quizá al traducirla hubiera perdido gran parte de esa ternura, porque cómo hubiera podido traducirse aquí en México, ¿verdad? Pues aquí yo creo que yo he escuchado mucho y nosotros mismos la palabra papi o apá, en Estados Unidos der o deri o no sé, ¿verdad? Pero yo creo que perdería mucho de su ternura inefable esa palabra, así que si ustedes se fijan, no se ha traducido, sigue en la palabra de Dios diciendo apá, apá, ¿sí? Entonces, como vemos, Jesús se sentía el Hijo de Dios, ¿sí? Y con ese acento, ¿sí? Con esa palabra que seguramente era la que Él usaba en su oración, pues Él nos la, nos la transmite, ¿sí? Entonces, vemos con esa, esa confianza, con esa confianza de Jesús, pues entonces nosotros ya nos atrevemos a decir y empieza ya la oración, la oración que nosotros la encontramos en el capítulo 6 de San Mateo, ¿sí? En el capítulo 6 de San Mateo, ahí encontramos esta oración, en el capítulo 6, versículo 7, claro, también la encontramos en Lucas, pero en Lucas tiene menos peticiones, aquí en Mateo, pues tiene la tal y como nosotros la sabemos, ¿sí? Así que, pues esta es una oración que debemos nosotros poco a poco, lentamente, irnos, este, meditando, ¿sí? Bueno, también les recordamos que ya a partir del segundo, bueno, ya no en el segundo segmento, porque se me fue el avión. En el tercer segmento vamos a orar por sus intenciones, así que llámenos, llámenos y recordamos también que cada día, bueno, de lunes a viernes tenemos poderosísima intercesión, es decir, bueno, es poderosa intercesión, a las 11 de la mañana, todos los días usted puede llamar para pedirnos oración y la verdad, la verdad es que estamos teniendo una respuesta increíble y tenemos muchísimas peticiones para oración. Algunos días estoy yo con mucho gusto, otros días está alguna de las discípulas de mis hermanas, otro día está el hermano Horacio Trujillo y así, algunos días también va a estar Belén, entonces recordamos usted, llámenos, llámenos, acuérdense que el Señor responde, tenemos muchísimos testimonios, ojalá que pudiéramos un día pasárselos todos, solamente hemos podido traer aquí a Angelita, Angelita que nos vino a dar sus testimonios de una oración que se hizo aquí en el poder de la oración y que Dios pues sanó a su hermana y bueno, pues que siga sanando a todos los que nos piden oración, así que llámenos, llámenos aquí en los teléfonos de cabina, es el 608-3652 para que podamos ya al terminar el segundo, el tercer segmento, nosotros vamos a orar por sus intenciones. vamos a una pausa. Clama a mí y yo te responderé, Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. De la oración les recordamos que mañana en punto de las 9 de la mañana, nosotros estaremos comenzando lo que es el desayuno por Radio Coinonia, si estaremos en el restaurante escondida y también pues este felicitamos a los hermanos del decanato 5 que hoy 30 de septiembre estuvo de visita pastoral nuestro señor arzobispo, estuvo en Corpus Christi, estuvo en Corpus Christi, María Auxiliadora, Perpetuo Socorro, San José, el señor de la resurrección y nuestra señora de Guadalupe en la gran Tenochtitlán. Así que, como vemos, de verdad está haciendo un arduo trabajo nuestro señor arzobispo, está visitando cada uno de los decanatos y cada una de las parroquias. Aquí, aquí en la parroquia, nuestra señora de la encarnación va a visitar el día 10, 10 de octubre. Sí, entonces, para estar nosotros listos para estar aquí, ¿verdad? Y también les recordamos, bueno, mañana tenemos desayuno por Radio Coinonia, va a estar nuestros hermanos César y Toñita, que son de verdad un testimonio de vida, un testimonio de fortaleza en Dios, de fortaleza en su vida. No ha sido nada, nada fácil, nada fácil, más sin embargo es un testimonio de amor a Dios, de entrega a Dios, ¿sí? Y bueno, pues vamos a tener oración de sanación, vamos a tener todo lo que cada ocho días tenemos, ¿sí? Y ya al final de este segmento, pues vamos a orar por sus necesidades, así que llámenos, llámenos para que podamos nosotros orar por sus necesidades, ¿sí? Y bueno, seguimos con este tema, esta pequeña introducción de la oración del Padre Nuestro. Entonces, hay que ver cómo Jesús se sentía, se sentía el Hijo de Dios, ¿sí? Es decir, se sentía con esa ternura, hay que ver con qué acento se dirigía su Padre. El Padre llenaba y colmaba todas las ilusiones de Jesús, ¿sí? Y después Jesús con un corazón inmenso, no consciente ser el único, el solo Hijo de Dios, se empeña en comunicar esa sufiliación divina a los hombres, claro, en su debida medida, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos en el Hijo, ¿sí? Nosotros somos coherederos de la herencia de Dios, porque somos hijos adoptivos, es decir, somos hijos en el Hijo. Fíjense nada más, pero como cualquier hijo adoptivo, nosotros tenemos también, por esa filiación, tenemos todo lo que el Hijo tiene. Somos herederos de todas las riquezas que Dios tiene para su Hijo. Es decir, nos da su filiación, fíjense nada más, su filiación divina. Nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Pero nosotros, de verdad, nos lleva a Dios, ahí nos diviniza, esa es la palabra, nos diviniza, ¿verdad? Entonces, eso es maravilloso. Así que nos hace una inmensa familia, ¿sí? Y Jesús lo dijo una y otra vez. ¿Quiénes son mi padre, mi madre, mis hermanos? Los que guardan la voluntad de Dios. Ese es mi padre, mi madre, mis hermanos. Sí, así que Dios nos está preparando para vivir ya como vamos a vivir todos en el cielo. Vamos a vivir con un solo padre, una sola familia. Así que Dios, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios Padre de todos nosotros, ¿sí? Y eso el Espíritu también nos lo dice, no solamente Jesucristo nos lo dice. No podemos decir que solamente Jesucristo nos lo dice, sino también, precisamente, Romanos 8 nos dice, habéis recibido el Espíritu que os hace hijos adoptivos, que nos permite aclamar a Bá, Papá. Ese mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque si hemos padecido con Él, bueno, también con Él seremos glorificados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que el Espíritu se encarga también de decirnos, ¿sí? De dar testimonio de que somos hijos de Dios. Fíjense, no solamente Jesucristo nos lo dijo, nos lo dejó dicho y nos lo dice cada día, sino el Espíritu mismo también nos recuerda que somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros vemos como de verdad nosotros tenemos un tesoro en esta oración. Y a veces la decimos corriendo, ¿verdad? A veces la decimos corriendo. Recuerdo que leí un ejemplo de una jovencita, una persona que vivía en el campo, y que ella, por supuesto, era su oración preferida, pero era tal, tal su, pudiéramos decir, pues era una, pues una persona mística, ¿verdad? Y sobre todo con un gran amor a Dios. Porque ella decía que en cuanto Él ya decía la primer, la primera palabra del Padre Nuestro, ya no podía pasar de allí. Porque su corazón se inundaba con un amor muy grande de sentirse hija, Padre Nuestro. Y ya no pasaba de allí. Tenía que estar allí un momento meditando lo que esa frase, esas dos palabritas, querían decir para ella, Padre Nuestro. Así que vamos nosotros a meditar de verdad en esta oración. Y vamos a vivirla. Vamos a vivirla. No solamente a recitarla, así corriendo, corriendo, ¿verdad? Yo recuerdo que, no sé, en alguna ocasión, mi mamá me decía que la manera de rezar, de rezar el Padre Nuestro era cerrando los ojos y abriendo los brazos. Claro, ahorita ya la liturgia nos dice que tengamos los brazos de una manera distinta a la del sacerdote, ¿verdad? Pero aquí nos dicen que tengamos nuestras manos juntas. La verdad, a mí me cuesta mucho, ¿verdad? Pero, no porque no quiera hacerlo, sino me cuesta. Pero yo recuerdo que la manera como lo rezaba mi abuelo, el Padre Nuestro, era hincado, hincado y con los brazos abiertos y cerrados los ojos, ¿verdad? Entonces, era como para gustar esta oración y para meditar, para decir con todo su corazón lo que esta oración decía. Bueno, tenemos unos saludos muy especiales de José de Jesús. Gracias, gracias, José de Jesús. Te saludamos y, bueno, podemos orar de paso, de paso. Vamos a orar por ti. Gracias por tus saludos y gracias por estarnos escuchando, ¿sí? Así que vamos a orar. Esta oración se llama El Poder de la Oración y pues vamos a orar. Les recuerdo también que al final de este, de la siguiente segmento vamos nuevamente a orar. Así que llámenos para que podamos orar por sus intenciones. Y sin más, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, que la oración es un elevar nuestro corazón, un elevar nuestra mente hacia Dios. Que allí donde tú te encuentras, eleva tu pensamiento hacia Dios. Eleva tu pensamiento hacia Él, el Padre. Él, que no dudó en dar a su Hijo Jesús para tenerte a ti y a mí junto a Él durante toda la eternidad. Él, el Padre. El Padre que sigue abriendo sus brazos para acoger a sus hijos. El Padre que quiere sanar todas las heridas que sus hijos, sus pequeños han tenido en el mundo. El Padre que perdona. El Padre que corre a abrazar al pecador, al hijo pródigo que ha regresado. El Padre que abre sus brazos al más pecador de sus hijos, al más sucio, al que ha venido destrozado. El Padre nuevamente abre sus brazos a ese Padre. Vamos a dirigirnos. Vamos a decirle que necesitamos de verdad conocerle más, amarle más. que necesitamos llegar a sus brazos, que necesitamos llegar junto a Él, junto, muy cerca de su corazón. Porque allí en sus brazos ya nada puede dañarte, ya nada puede lastimarte. Estás en el hogar, estás en los brazos del Padre. Por eso, Padre, nos atrevemos a dirigirnos a Ti porque Jesús, nuestro hermano, nos dijo que Tú eras nuestro Padre. Nos enseñó a decirte, Papá. Y hoy con esa confianza nos acercamos a Ti para pedirte por todos aquellos que nos están escuchando y que han tenido heridas muy grandes por no tener la figura de un Padre cerca de ellos, de ellas. Que han sufrido por tener quizá la figura de un Padre que las ha herido, la figura de un Padre que los ha abandonado. Hoy queremos refugiarnos en Tus brazos, Papá. Y hoy queremos que abraces hoy a todos Tus hijos y a todas Tus hijas que en este momento tienen un dolor en su corazón, tienen una soledad en su corazón y tienen un gran deseo de que su Papá les haga sentirse seguros, les haga sentirse dignos, les haga sentirse amados, les haga sentirse importantes. Abraza a Tus hijos, Papá. Abraza a Tus hijos y diles, yo estoy aquí. Yo estoy a cargo de Tu vida. Yo estoy a cargo de Tu futuro. Yo estoy a cargo de todos Tus problemas. No tengas miedo. Hoy, Papá, hoy queremos quedarnos en Tus brazos. Danos la gracia de cada día, tener esa confianza de acercarnos a Ti, de la mano de Jesús, para poder entrar hasta lo más profundo de Tu corazón. Hoy yo quiero pedirte por todos mis hermanos y hermanas que nos están escuchando. Padre, Tú sabes sus necesidades. Tú sabes lo que ellos en este momento están necesitando. darles con generosidad toda clase de bendiciones, especialmente aquellos que tienen un corazón roto, quebrado por el dolor y el sufrimiento, por la soledad. Hoy, sana, sana esos corazones con Tu presencia, con Tu amor de Padre. Te pido también por todos aquellos, Señor, muy especialmente, Padre, que nos han apoyado en Coinonia Radio, que han ido a los desayunos, que han ido a la fiesta, cuando hacemos cualquier actividad que van, los que fueron a la fiesta mexicana, los que nos apoyan con lo que sea económicamente. Por cada uno de ellos, Papá y Padre mío, yo te pido que los bendigas, que les llenes de toda clase de bendiciones, que les proveas todas sus necesidades y los cuides de todo mal. Te doy gracias, Señor, porque cuidaste a Néstor, al hijo de Armida, para que no le sucediera algo peor. Gracias porque fuiste Tú, siendo fiel, que lo cuidaste. Te pedimos, Señor, que sigas haciendo Tu obra perfecta en Él. Sánalo, recupéralo. Toca, Señor, sus pulmones y su vida para que Él sea sano, para que Él pueda, Señor, dar testimonio de Tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Tu amado Hijo Jesús y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14.14 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Virgen María, ven, ilumina, Virgen María, vence mi guía aquí, allá, en todo lugar. Virgen María. Y bueno, pues estamos en su programa, en su programa El Poder de la Oración y antes de terminar ya, pues ya estamos en el último segmento, de verdad, que se me fue muy rápido y recordamos, mañana tenemos una cita en punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida, va a ser el desayuno por Radio Economía, así que por favor, por favor, ahí los esperamos. Y recordemos que el costo es 120 pesos y que vamos a tener el testimonio de un matrimonio, un matrimonio que ha sabido salir adelante a pesar de tanto, tanto sufrimiento y ha sido tan fiel. Dios con ellos y ellos con Dios. Y recordamos también pues que le pedimos su apoyo, su apoyo, ¿verdad? Nosotros seguimos con gran entusiasmo trabajando en Codinonia Radio levantando la voz para evangelizar, pero la verdad es que ha sido muy poco el apoyo económico que hemos recibido, casi nada. Yo en mi teléfono recibo el aviso cuando alguien deposita y la verdad es que casi nada, casi nada. Les doy gracias a quienes han depositado y les recuerdo pues que es cada mes, cada mes lo que nosotros tenemos que depositar y que además tenemos una deuda que hay que pagar. entonces por favor que Dios toque su corazón y su bolsillo también para que sea bendecido, bendecida y usted pueda también ayudarnos a seguir levantando la voz para evangelizar, ¿sí? Y bueno, pues ya nada más queremos así como que cerrar este temita. Vamos a continuar meditando sobre esta gran oración, la oración por excelencia que es el Padre Nuestro. Recordando lo que esta doctora de la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, o Lisiux o Santa Teresita de Lisiux, le preguntaban sus compañeras porque ella estaba con el rostro encendido de alegría y decía ¿qué le pasa? O nada, decía es tan grande y tan bello puedes llamar Padre a Dios y eso la alegraba mucho, ¿verdad? Y bueno, pues eso me recuerda el Evangelio, bueno, más bien es la primera carta de San Juan que dice mirad qué amor tan grande nos ha demostrado el Padre. Somos llamados hijos de Dios a llamarnos hijos de Dios porque lo somos de verdad, ¿sí? Mirad qué amor tan grande nos ha demostrado el Padre para llamarnos hijos de Dios porque lo somos de verdad, lo somos de verdad. Entonces, bueno, hasta aquí palabra de Dios te alabamos, Señor, ¿sí? Entonces, qué amor tan grande nos ha demostrado Dios al llamarnos hijos de Dios, ¿sí? Pero no somos de verdad, somos hijos de Dios y eso eso debería de ser nuestro mayor orgullo, ¿verdad? Nuestra seguridad. Recuerdo que nos contaba un santo varón, el Padre Lázaro, que siempre digo que Dios lo tenga en el cielo, él dice que llegando allá lo primero que iba a hacer era ir a ver una corrida de toros porque era español, le encantaban los toros y entonces, pero él decía que había una princesa, una princesa y entonces una esclava, una esclava estaba peinando a la princesa, le pasaba el peine y entonces la princesa estaba allí sentada, de pronto pues le pasó el peine y pues le jaló el cabello, le jaló el cabello y entonces se enojó la princesa y dice, ¿qué te pasa? Tonta, tonta, ¿verdad? Y dice, ¿qué no sabes que soy hija del rey? Y entonces la esclava le dice, ¿y usted por qué me grita? ¿No sabe que yo soy hija de Dios? Y a mí me gustó mucho este ejemplo, ¿verdad? Porque ¿qué claridad de dignidad tenía esa esclava? Por supuesto, a mí que me importa que seas hija del rey si yo soy hija de Dios, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, tú y yo somos hijos de Dios y eso debe ser nuestro mayor orgullo, nuestra alegría, nuestra esperanza. Somos hijos de Dios, como dice San Juan, y porque de verdad lo somos. Vamos a orar, vamos a orar porque ya nos quedan solamente unos minutos, ya les recordamos, mañana los esperamos allí en Restaurante La Escondida y sin más, nos ponemos en la santa presencia de nuestro Señor, del Padre. no nos habíamos atrevido a estar en su presencia si no es porque Jesús nos ha introducido a su presencia y nos ha mostrado que podamos, que podemos llamarle con toda, con toda, con toda ternura, con toda libertad. Padre, Padre, yo quiero hoy ponerte en tus manos a cada uno de tus hijos que están escuchándonos, a cada uno de tus hijos, también los sacerdotes. Hoy quiero ponerte muy especialmente también a nuestro Señor Arzobispo, Don Francisco Moreno Barrón, para que tú lo bendigas en todos estos proyectos pastorales que él tiene, que tú has puesto en su corazón. Bendícelo en cada una de sus visitas pastorales, cuídalo de todo mal, descánsalo en ti, Señor. Te pedimos también por nuestro Señor Arzobispo Emérito, Don Rafael Robo Muñoz, para que tú, Señor, le des todo lo que él está necesitando. Señor, lo sanes, lo cuides, veas también por su hermana, por su familia. Ponemos en tus manos, Señor, muy especialmente la vida del Padre Jeff, para que tú, Señor, tú cada día despiertes su esperanza, la fortalezcas, para que tú, Señor, lo enamores cada día más de ti, de tu vida, de tu llamado, para que tú lo bendigas con el don de la salud, de la paz, y le des económicamente todo lo que necesita para seguir llevando esta evangelización, para seguir, Señor, levantando la voz para evangelizar. Dale todo el dinero que necesita para pagar lo que debe. Ponemos en tus manos la vida del Padre de Víctor y de todos los sacerdotes de esta arquidiócesis. Encomendamos, Señor, muy especialmente a Lupita, que pide por Rosa María Álvarez. Te pedimos, Señor, para que tú, que conoces sus necesidades, pongas tu mano poderosa en la vida de María Álvarez y le des todo lo que ella está necesitando. Señor, tú conoces sus necesidades. Ponemos en tus manos, Señor, y pedimos por el matrimonio de José Carlos y Margarita que están teniendo problemas. Te pedimos que te hagas presente a donde ellos se encuentran, Señor. Que tú quites de su corazón todo resentimiento, todo aquello que los desune y que hace que estén perdiendo su matrimonio. Dale el don del perdón, de la ternura, del amor. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de Doña María Luisa Herrera. En este momento donde quiera que ella se encuentre, Señor, pon tu mano poderosa, Señor, en su corazón. Sánala, Señor. Sánala de todo aquello que tú sabes que está enferma. Te pedimos, Señor, también para que proveas todas sus necesidades, que le des todo en abundancia a lo que ella está necesitando. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites llamar de Padre. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. El poder de la oración por hoy termina. Te esperamos con un corazón abierto en nuestra siguiente emisión, la oración es una apasionada fuerza, la única que mueve a la acción. Si somos fieles al Señor en permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros, nuestras peticiones serán oídas y contestadas. Gracias y Dios te bendiga. ¿He acabado tu ilusión? Gracias. Gracias. Gracias.